Estamos de regreso en Show en Chile, la edición de noticias y en nuestro estudio. Ya nos acompaña Más que Música, Macarena Campos, cantautora chilena que está viviendo un 2003, un 2023, ahí ya con hartas novedades porque tienes un tema recién estrenado. ¿Cómo estás Más que Música? Muy bien, Italo, muchas gracias por la invitación. Sí, pues estrené a fin de año eso. Y ahora estoy haciendo todos los preparativos para comenzar ya mi show en Lollapalooza en marzo. ¿Cómo se viene ese Lollapalooza? Porque tú ya has tenido experiencia porque tú fuiste por 10 años corista, acompañante de Broncoyote y has tenido otras experiencias además, pero ahora es distinta. Sí, pues he estado con Broncoyote el 2019 y el año pasado estuve con C.A.S. y con Pedro Piedra. Y ahora por primera vez voy sola con mis canciones, con mi proyecto a defenderlo, así que estoy muy feliz, más que feliz diría yo. Pero la experiencia sirve a haber estado con Broncoyote, ¿no? Sí, totalmente, o sea, con C.A.S. en ese escenario que era un poco más trapero, urbano, el público no terminaba, con Pedro Piedra también, entonces tener como ese recibimiento del público, es algo que no se me va a olvidar nunca, así que estoy como esperando que suceda, que llegue marzo el 18, que vamos a estar ahí cantando en Lollapalooza, así que estoy ansiosa y muy contenta de poder hacerlo. Y ahí vas a presentar todas sus canciones y además eso, que es la canción que está sonando, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer un recorrido por todas las canciones que he lanzado y eso, y ojalá, ahí lo que espero hacer es estrenar una canción ya fin de febrero o marzo para también poder tocarla en Lollapalooza. Y esta canción en particular es una canción que trae un estilo diferente para ti, un neo-soul, si nos puedes explicar un poquitito cómo... Sí, lo que pasa es que yo siempre he fusionado muchos estilos, me gusta mucho el soul, el R&B, el hip-hop, también me gusta la música latina, la canción, como la canción Timeless, que nunca va a pasar de moda, y en esta canción en específico con Fat J, el productor, decidimos mezclar varios estilos, el indie, el soul, y salió esta canción tan linda que habla como de seguir la energía, de hacer lo que uno siente. Hablábamos antes detrás de cámara, yo trabajé mucho tiempo como periodista, y me dejé llevar por esa energía que era la de la música, y ahora estamos aquí conversando con Lollapalooza, entonces yo creo que si uno sigue esa energía, puede lograr las cosas que desea. Es hacerle caso al corazón, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ese es el tema de esta canción, ¿te parece si pasamos a escuchar y a ver un poquitito el videoclip de esta canción que está aquí recién estrenándose? Sí, amo. Eso, de más que música, suena, y lo vemos ahora aquí en el show. En el metro, en Pedro Valdivia, ahí, en Avenida Italia, que vivo cerca ahí del barrio, entonces ocupamos como icónico, y ahí terminamos en mi casa el video. Y hablo un poco de esto de fluir, ¿no? Que es algo que suena súper simple, pero cuesta mucho. Totalmente, porque como que uno siempre está en el lugar cómodo, o sea, estás en un trabajo, estás en un lugar, y te sientes cómodo, y dar el paso obviamente da miedo, pero yo confío en que si uno sigue esa energía que te mueve, nada malo debería pasar, como que solo deberían abrirse más puertas, que es lo que yo siento que me ha pasado a mí también. Claro, tu historia es súper inspiradora, sobre todo para generaciones más millennials, que están ahí como buscando a veces no, hacer algo distinto, o hacer algo que tenga mayor sentido, que simplemente tener un trabajo seguro, ¿no? Claro, o sea, yo siento que, yo amaba mi trabajo como periodista, me encanta hacer contenido, hacer programas, pero la música me llamaba mucho más, y en un momento fue como, jefe, ya no te puedo seguir pidiendo tanto permiso para ir a tocar, onda, me tengo que ir. Y a mi jefe le dio pena y todo, pero dijo, ¿sabes qué? Anda, hazlo, y cualquier cosa, vení a tocar la puerta, aquí te vamos a estar esperando. Así que fue hermoso también, porque no fue como que se me cerró la puerta, ni se enojaron conmigo, sino que Maca siempre ha encantado, dalo todo. Claro, porque durante muchos años fue paralelo, es tu trabajo en televisión con tu trabajo con Bronco Yote, con otros artistas. Entonces, ¿sabían un poco que esto era una cosa dual, no? Claro, que en algún momento iba a resultar, porque al final eso era también como poder darle el salto, decir, ya, ahora me puedo ir de la pega, porque voy a ir a trabajar de esto, y este es mi trabajo 24-7, y ahí estábamos componiendo, cantando, ensayando, y haciendo de todo. Y tú comenzaste el 2020 con tus temas propios, después de unos empujoncitos, ¿no? Como que, ¿no fue una cosa así como de un día para otro? No, o sea, yo cantaba con el Bronco hace 17 años, y el 2020 un amigo, Ismael Odo, me dijo, oye, deberí tener tus temas, yo te ayudo, y nos empezamos a juntar, a juntar, a juntar, y ahí salió este, que se llama Tu Tiempo, y fue lo que me lancé, me lancé el 2020 en pandemia, y ahí ya no paré, después hicimos estas sesiones en pandemia, este es el Palacio Pereira, y también otra es la Biblioteca Nacional, y aquí yo siento que mis canciones también tomaron otro vuelo con los videos de YouTube. Como que a la gente le gustó el en vivo, la banda, los lugares también donde pudimos grabar, mira, el Palacio Pereira, hermoso. Sí, se ve imponente, y se ve como con una estética muy particular. Sí, nos preocupamos harto de eso, de la estética, de los colores, bueno, yo creo que eso también hizo que el video le fuera bien, este, Cuotas, que lo grabé en la sala Gabriela Mistral de la Biblioteca Nacional, también muy lindo, así que, no, porque hay un buen equipo, Ale de Calixto, Rocío Huerta, directoras de esto, son cuatro videos. Son dos y dos graban. Claro, dos en la biblioteca y dos aquí, en el Palacio. Maca, y cuál es, no sé si no, es un secreto, pero al minuto de decidir hacerlo 100%, ¿cómo uno enfoca la energía? Porque también me imagino que cuando ya estás ahí, sin tu trabajo seguro, ahora solo luchando como por este otro proyecto, deben venir temores, deben venir algo. Totalmente, o sea, la inseguridad fue como, ¿y ahora cómo pago la rienda? ¿Cachai? ¿De verdad? Pero, en el fondo, yo lo que te decía, como si yo seguía mi intuición y mi energía, se fueron abriendo más puertas, entonces, por un lado estoy cantando, estoy haciendo música, me llaman otros compañeros artistas para cantar en sus shows o hacer canciones, y por otro lado, yo también tengo mis pitutos, también escribo libretos, también hago otras cosas, pero que no tengo que estar 24 horas, sino que yo me organizo, voy a grabar, escribo, mando, recibo, edito, entonces ahí me voy organizando, para que ojalá algún día solamente pueda dedicarme 100% real a esto. A la música. Y ahora ya está dando, ya estamos tocando, la semana pasada tocamos en el Clan, nos fue súper bien, ahora en febrero viene un show en Puerto Varas, el 25, el 26 en el Trotaterraza, en Quilpue, en la previa de Lollapalooza, el 18, y ahí espero que después del 18 de marzo se abra mucho más lugar y podamos ir a recorrer Chile, que eso sería muy entretenido. Porque además tu voz es súper particular, ¿no? Soy muy roquita. Sí, pero tienes un sonido que uno lo identifica inmediatamente. Muchas gracias. Para los que escuchábamos a Bronco Yote, tu voz completaba sus canciones, ¿no? Como que yo recuerdo haber escuchado, no recuerdo qué canción en particular, pero como que la voz tuya era como, pero ¿por qué ella no canta sola? ¿Quién es ella? ¿Por qué aparece solo en el foro? Sí, bueno, y yo creo que es por lo mismo, porque en ese momento quizás no tenía la confianza de decir, oye, yo puedo hacer un proyecto sola, lo puedo. Yo como tenía mi trabajo, estaba ahí como súper cómoda, y después dije, no, yo puedo, y ahí lo estoy intentando, y ¿sabes qué? Ha sido lo mejor que he hecho en la vida, la mejor decisión. No me arrepiento de nada. Estoy feliz. No, yo creo que esa es la gracia de la vida, ¿no? Como mirar para atrás y decir, hice todo lo que quería hacer. Sí, totalmente. Aparte que cantar me llena, amo cantar. Ojalá puedas ir a una tocata, a un concierto pronto, y te vayas a dar cuenta que la conexión con el público, las letras, las canciones, es muy bonito, de verdad. El sábado fue muy bonito. Porque además, las canciones vienen de tu propia historia, ¿no? Sí. Y por eso hace que uno empatice mucho con los procesos que estás viviendo. Claro, y tú te podés sentir identificado con lo que estoy cantando, porque todos en algún momento hemos tenido miedo, todos hemos querido cambiar en algún momento la dirección de nuestra vida hacia otra cosa, y obvio que cuesta, pero ahí nos apoyamos entre todos. Y en particular te gusta hablar, por lo que hemos visto en tus canciones, de tu experiencia de tomar esta decisión, como de fluir, pero también de otros temas, no sé si el amor, por ejemplo. Sí, tengo canciones de amor, tengo Mar, que es de amor, tengo Cuotas, que habla de cómo terminar una relación, que a veces es difícil por lo mismo, por la comodidad, porque el cariño. Y también, también tengo otra que se llama Ciega, que habla acerca del femicidio, de cómo nosotros estamos en un círculo donde vemos que hay gente que es violentada y tratamos de ayudarla, y ante la negativa, que es algo normal que pasa con las personas que están sufriendo violencia, nos vamos y la abandonamos, entonces en el fondo es como, quedémonos ahí, porque tenemos que sacar a esa persona y a ese amigo, a esa amiga, de esa situación. Así que tengo ahí de varios temas. Y temas súper relevantes, sobre todo para la sociedad en general, pero para las mujeres, que durante muchos años la música no les hablaba a ellas mismas, muchas veces las canciones eran escritas.